En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano, ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Un saludo a todos y, como siempre, bienvenidos a Luz a las Naciones, este canal cristiano de comunicación. Y, bueno, como de un tiempo a esta parte nos volvemos a encontrar para poder seguir aprendiendo y para poder seguir escuchando pues esta preciosa palabra de Dios que la propia Escritura nos dice que es útil, que es de provecho, que es necesaria para nosotros, ¿verdad? para poder ser edificados, ¿verdad? Y para poder ser hombres y mujeres pues acordes a la voluntad de Dios. Y la verdad es que, bueno, nuestro deseo es que esta tarde podamos estar todos juntos con esta humildad y con esta necesidad de escuchar esta palabra, sabiendo que Dios siempre tiene algo que decirnos, que siempre hay algo que Él nos va a enseñar. Y con este corazón yo animo a mí mismo, por supuesto, y a todos los que en esta tarde nos estéis escuchando pues a disponer vuestro corazón. Llevamos unos programas, digo esto, para no los que habitualmente lo siguen, sino para aquellos que sea hoy la primera vez o por primera vez se incorporen a la emisión. Pues llevamos un tiempo hablando de la necesidad, de la obra, de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y digo necesidad, no importancia, ¿verdad? O sea, tratando de diferenciar que la obra y que la acción que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, si lo definiéramos como importante, creo que le restaríamos valor, restaríamos de todo lo que esa obra trata o quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero utilizar la palabra necesario, porque la palabra necesario siempre nos va a llevar al punto de que no puede faltar, ¿verdad? Y verdaderamente esto es lo que estamos tratando de enfatizar en estos programas, ¿verdad? En estos estudios. Y concretamente en esto, en la semana pasada y bueno, en el día de hoy y si Dios permite en sucesivos programas, trataremos de los dones, ¿verdad? Enfatizaremos en ellos, en la necesidad de los dones. Antes de dar paso a Loel, me gustaría simplemente citar unos versículos que aquí en la carta a los corintios, la primera carta a los corintios, que es la que se estuvo usando el domingo pasado, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, hace hincapié, ¿verdad? En esta necesidad. Y como digo, necesidad tiene que ver con algo que no puede faltar. Y él animaba a los cristianos de Corinto a procurar los dones mejores. Esto lo encontramos en el capítulo 12. Al final tenemos este capítulo 13 que nos habla del amor, pero en el principio del capítulo 14 inicia con el mismo pensamiento. Procurad los dones espirituales. Y hace hincapié, o sí que resalta, el don de profecía, que es el que Loel estuvo hablando la semana pasada y que hoy continuará hablando de él. Y volvemos a encontrar lo mismo en el versículo 12 de este capítulo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, vuelvo a decir, procurad, abundad en ellos para edificación de la iglesia. Y leyendo esto y pensando en esto llegamos a una conclusión, por así decir, la insistencia del apóstol Pablo en que nosotros pudiéramos adquirir, o mejor dicho, pudiéramos recibir del Espíritu estos dones que no es que sean importantes, es que son necesarios para la edificación de la iglesia. Porque si nosotros no consideramos necesarios los dones para la edificación de la iglesia, posiblemente lo que encontremos es que no edifiquemos la iglesia o la iglesia no sea edificada en la manera perfecta que Dios quiere que sea, en la manera perfecta que Dios establece. Y quería iniciar con esto para que podamos, para que podamos tener un corazón receptivo a aquello que vamos a escuchar y darle la importancia que tiene. Y la importancia es esta, la necesidad que está por encima de la importancia. No sé si estás de acuerdo conmigo, Loel, buenas tardes, estás ahí ya al otro lado, pero bueno, te damos la bienvenida y dejamos que vayas adelante con la enseñanza. Muchas gracias Melo y un saludo a todos los que están escuchando. Espero que este programa sea de provecho para nosotros hoy en día en lo cual tenemos esta necesidad de un avivamiento de los dones del Espíritu. en Juan 7, 37 cuando Jesús hablaba en el último día el gran día de la fiesta era la fiesta de Tabernáculos esta era la última fiesta del año y era el último día y era el gran día de la fiesta. O sea que esta palabra no podría detenerse más. Jesús tenía que pronunciarlo y lo pronunció en alta voz poniéndose de pie enfatizando la necesidad de esta palabra que habló y lo voy a ver leyendo aquí en Juan capítulo 7 versículo 37 en el último día el gran día de la fiesta ahí está Jesús puesto en pie exclamó todo lo he dicho pero ves que es es lo que dice la Biblia exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la Escritura de su más profundo de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva y luego el Juan comenta el apóstol que escribió estas palabras de Jesús él añade pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir quiero enfatizar esto al empezar este programa otra vez hoy de que de que estas aguas ríos de aguas de agua viva es o son el Espíritu Santo el Espíritu Santo es los ríos de agua viva está hablando hablando aquí usando esta palabra ríos para demostrar la infinidad de agua que fluirá de los seres humanos no lo que ellos tienen o sea no algo natural no algo de su propia naturaleza sino algo porque el Espíritu Santo está en ellos llenando su ser y por eso lo que fluye de ellos es del Espíritu Santo ríos de agua viva y esto demuestra claro no habla de agua natural esto no fluye de la profundidad del ser de nadie ¿verdad? está hablando de algo espiritual y es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que va demostrándose por medio de un ser humano y esto es lo importante de los dones del Espíritu de que estamos hablando o la necesidad como dijo Melo necesitamos estas cosas en la iglesia necesitamos ríos ríos una infinidad de parte del Espíritu Santo para nuestro ser entonces recordamos que en el día de Pentecostés Pedro el gran apóstol Pedro habló del libro de Joel Joel capítulo 2 y lo citó en frente de toda la multitud que había acumulado allí que había reunido y él lo citó palabra por palabra del profeta y dice y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán sueños vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán y la vez pasada hablábamos de la profecía y hemos llegado a esto una vez más después de hablar de lo que es el don del Espíritu Santo empezamos a ver cómo bíblicamente se practicaba este don en la iglesia primitiva y lo que más me impresiona es lo que dice en primero de Corintios capítulo 14 casi terminando el capítulo vamos a ver versículo 24 versículo 25 dice de esta manera pero si todos profetizan si el don de profecía se manifiesta en una reunión y profetizan todos dice y entra un incrédulo o uno sin ese don una persona que no es familiarizado con lo que está pasando aquí nos habla de su reacción lo que va a pasar en él por todo será uno convencido por todo será juzgado por todo será juzgado esto quiere decir que la palabra de profecía juzgará a la persona demostrará su culpabilidad delante de Dios le juzga y es necesario para que llegue a una convicción de sus pecados entonces además dice los secretos de su corazón quedarán al descubierto sea la profecía le hablará tan personalmente que revela cosas que nadie sabe de esta persona se revela sus secretos en público por medio del Espíritu Santo que le conoce los hombres las personas ahí profetizando hijos y hijas que pueden profetizar no no conocen esas cosas no es porque ellos tienen conocimiento de la persona sino al Espíritu Santo sí y por medio del don de la profecía él demuestra los secretos del corazón de tal persona y déjame dar algunos ejemplos de esto modernos de este siglo en que estamos viviendo hablaré en primer lugar de mi hijo que se llamaba que se llama Daniel que fue a Macedonia y pudo claro relacionarse con la gente y pudo conocerles y vino un hombre a su casa donde vivía en Macedonia en la ciudad de Strúmica Strúmica Macedonia y permítame leer como nuestro hijo Daniel contó la historia de este hombre dice cuando estuvimos en Macedonia compartí el evangelio con Bosco Bosco creo y su esposa él escuchaba muy bien pero su esposa no tenía interés en tales cosas yo solamente leía las escrituras demostrando a través de ellas que eran pecadores y necesitaban un salvador mucho más tarde él me dijo que pensaba que yo era Dios en la carne esta era la opinión de esta persona que no conocía el evangelio pero ¿por qué? la razón era porque creía que yo podía leer sus pensamientos al leer las escrituras por ejemplo Romanos capítulo 1 donde enumera los pecados él pensaba ¿cómo sabe esta persona que yo practico estas cosas? ¿ves como dice la escritura? los secretos de su corazón son descubiertos él era muy franco conmigo y era porque pensaba que no había por qué esconder nada si es que estaba hablando con Dios en la carne por mi parte estuve asombrado de que me confesara todo sobre sí mismo en ese tiempo no había muchos folletos en lenguaje macedonio pero leí uno nuevo justamente impreso que quería que él leera aquel día no tuve tiempo de visitarle pero fui a su casa y se lo di lee esto le dije justo antes de que yo llegara él estaba pensando sobre el tema presentado en el folleto así es que el folleto contestó sus preguntas estaba convencido entonces Dios conoce mis pensamientos en ese tiempo él consiguió un nuevo empleo y algunos de sus nuevos colegas más involucrados con él en el trabajo eran cristianos de la iglesia evangélica no podía escaparse de Dios su esposa estaba muriendo de cáncer ella siempre se burlaba de mí pero ahora quería que yo fuese a su casa yo estaba comprometido esta tarde porque un pastor del norte de Macedonia anteriormente me había invitado para compartir en su iglesia la razón por la que no fui era porque durante el día me sentí demasiado exhausto tuve que llamar al pastor para decirle que me perdonara pero que me era imposible conducir hasta tan lejos para compartir estaba a punto de echarme en la cama cuando sonó el teléfono pero no quise contestar ya le contestó y su esposa y me dijo que aquella señora quería hablarme me quedé totalmente sorprendido así que tomé el teléfono y ella me invitó a su casa estaba muy enfermo y me pidió oración al llegar le dije oraré por ti pero hay otro cáncer que tú tienes que es peor todavía es el cáncer de tu alma otra vez con su marido sentado al lado repetí la historia del evangelio y le pregunté quieres arrepentirte de tus pecados y encontrar la vida en Cristo ella contestó sí lo haremos su marido después de haber escuchado el evangelio durante tres años ya sabía que ella no podía decidir por él y la corrigió un momento dice esto es algo personal tú tienes que hablar por ti misma y yo tengo que decidir por mí misma ella contestó sí por sí misma dije bien Bosco tu esposa decidió qué dices no contestó durante un rato y yo esperé sin decir nada hasta que lo hizo quizás pasaron diez minutos antes de que dijera él también que sí oramos todos juntos y ellos recibieron a Cristo el día siguiente al sentirse mejor ella vinieron a nuestra casa para dar gracias al Señor digo todo esto para que sepas que uno llega a ser totalmente franco y honesto cuando sabe que Dios conoce cada pensamiento de su corazón y es el don de la profecía que Dios utiliza para descubrir los secretos del corazón un ser humano hablando a otro o quizás ni personalmente ni fijándose en esa persona pero está descubriendo sus secretos de su corazón es algo sobrenatural es parte de estos ríos de agua viva que fluye verdad de de el ser humano que cree en Cristo bueno este es un ejemplo este es un ejemplo del don de profecía porque estaba descubriendo los secretos del corazón de este de este hombre en Macedonia entonces estuve pensando también en dos hermanas muy ancianas 82 y 84 años si me acuerdo bien puede ser que me equivoco por un año o dos pero eran mujeres muy mayores como he dicho que conocían a Dios eran llenas del Espíritu Santo y dice la palabra vuestros siervos sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán bueno aquí hay siervas no solamente hombres que pudieran profetizar déjame deciros de cual manera ellos poco salían de su casa siendo ancianas siendo ya que uno casi no podía andar y la otra era ciega así así que su casa era su iglesia su casa era el sant donde ellos encontraron a Dios y y allí ellos escucharon Dios les dio de vez en cuando el don de la profecía y recibieron una profecía sobre un avivamiento que iba a llegar a su isla la isla era Luis en los hebridas en las islas hebridas y ellos llamaron al pastor que viniera a su casa y ellos le hablaban al pastor diciendo tiene que venir a la isla un hombre escocés que se llamaba Duncan Campbell Duncan Campbell tenía que llegar decían ellos que Dios quería que él estuviera para predicar y vendría un avivamiento a la isla Dios iba a mover por su Espíritu Santo y si tú sabes de esta historia verás cómo Dios movió de forma tremenda sobre esta esta isla y cuando yo visité esta isla no hace varios años verás en la foto que era un poco más joven entonces y estuve allí con toda mi familia y verás a mi lado un hombre que nos invitó a comer con ellos un domingo y mientras que comíamos él contaba nos contaba historias él hospedaba el predicador Duncan Campbell y tenía muchas historias que contar pero él hablaba de estas mujeres y nos contaba que ellas al llamar al pastor y que le decía que él tuviera que invitar a este Duncan Campbell a la isla él lo hizo y entonces recibió una contestación otra carta de él esto fue en 1949 y la carta decía no puedo venir y estoy proclamado tengo un horario tengo una agenda llena para un año no puedo venir es imposible estoy comprometido bueno él lleva su carta a las mujeres a las hermanas y les lee la carta donde el hombre dijo no puedo no puedo me es imposible venir sabe cómo contestaron ellos una palabra de profecía decía esto es lo que dice el hombre esto es lo que dice el hombre pero Dios dice que estará en esta isla dentro de dos semanas diez días después Duncan Campbell se desembarcó del barco y vino a aplicar en la isla porque le había cancelado las reuniones que tenía programado palabra de profecía y qué pasa cuando no vemos estas cosas en este caso a lo mejor no podrían ver el avivamiento dependía de que viniera este hombre y ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo por medio de personas bueno Duncan Campbell era también una persona llena del Espíritu Santo y se notaba que él también hablaba a las personas personalmente y como dice aquí en primero de Corintios 14 las mismas cosas que pasaba en la Biblia que todos fueron convencidos al escuchar las profecías y todos fueron juzgados o la persona que entraba fuese juzgado y la última manifestación es que los secretos de su corazón se fueron puestos en luz y entonces se arrepentiera la persona bueno otra historia cuando estuvo predicando en esos días en el pueblo de Barbies ese es donde visitábamos nosotros también y vinieron varios del avivamiento que experimentaron el avivamiento para cantar con nosotros para contar sus historias había varios en la casa cuando nosotros llegamos allí y pudieron hablar de diferentes experiencias había una chica una jovencita en aquel entonces que no no había ido a las reuniones no era cristiana no creía en Cristo pero el Espíritu Santo estaba obrando en ellas en ella y ella empezó a sentir una convicción de sus pecados y sabía que no estaba bien con Dios pero todavía estaba resistiendo pero al mismo tiempo sintiéndose miserable y ella fue a sus vecinos que sí eran cristianos y les estaba contando su problema que ella no estaba bien con Dios pero no sabía qué hacer entonces ellos dijeron ve con nosotros a la reunión en esta noche para que tú escuches el evangelio y para que tú encuentras el remedio para tu situación y que tú escuches de Jesús y cómo Él te puede salvar de tus pecados ella fue con ellos y se sentaron juntos en la reunión y el hombre empezaba a predicar abrió su Biblia delante de ellos y en medio de su mensaje Él menciona una cosa como una ilustración dijo tú estás aquí en esta noche como si estuviera hablando a la chica y había varios quizás que podría estar no estaba no sabía de ella no sabía que iba a estar pero Él dijo tú estás aquí en esta noche y cuando tú estás en tu casa tú tienes una Biblia pero no vas a tu Biblia tú ves a tu revista preferida y lo coges en lugar de tu Biblia y empiezas a leerlo y Él mencionó no me acuerdo lo que era pero mencionó el nombre de la revista y ella está sentada allí diciendo pero esta sí es mi revista preferida y lo leo mucho y aunque no leo mi Biblia sí yo oro y en este momento mientras entraba esos pensamientos a su cabeza el predicador Duncan Campbell dijo y tú estás aquí en esta noche y estás diciendo pero yo sí oro y pero ¿qué es lo que tú ores? y ella contestó en su mente en sus pensamientos yo pido que Dios me haga buena y en ese momento habló el predicador y dijo y tú ores que Dios te haga buena ¿qué oración? dice Dios no lo contestará porque si Dios te podría ser buena no necesitaría venir Jesucristo a morir a morir por tus pecados porque tú eres mala a ella los pensamientos de su corazón los secretos de su corazón fueron puestos en la luz y ella recibió a Cristo en poco tiempo otro ejemplo del don de profecía manifestándose en una predicación pero hablando directamente a esta persona sin conocerla sin saber que estaba hablando con ella pero es exactamente lo que dice la escritura aquí exactamente así y me acuerdo casi la misma cosa contaba mi amigo mi amigo Navajo Sherman se llamaba el amigo era cien por cien Navajo de la tribu más grande en los Estados Unidos la tribu indígena y él vino a trabajar por un por un granjero estaba trabajando en el tiempo de la cosecha y después de estar trabajando con él un tiempo el granjero le llevó a una reunión él era cristiano y le llevó a Sherman con él a una reunión y por la primera vez en su vida Sherman estaba en una reunión evangélica y como no estaba familiarizado con este costumbre ni con lo que se hace en una iglesia él se sentó atrás y empieza a escuchar el predicador enfrente el pastor de la iglesia y el pastor y él dijo en poco tiempo dice el pastor empezaba a hablar de de sus pecados de las cosas que él había hecho mala y se sorprendió dijo bueno sería que el granjero le hablaba con el pastor de mí pero no conté tampoco el granjero estas cosas y lo estaba diciendo las cosas malas los pecados que había hecho Germán de tal manera que se asustó él y salió lo más pronto posible de la reunión pero poco en poco tiempo Germán también conoció la verdad y se rindió a Jesucristo pero es lo mismo que estamos leyendo aquí en primero de Corintios los secretos de su corazón fueron puestos a la luz y él fue convencido y juzgado por la palabra de Dios otra vez el pastor no sabía pero estaba dando una palabra de profecía a mi amigo Germán te voy a contar una historia un poco curiosa ahora hablando del tiempo cuando vivimos en 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 México en la Costa Chica de México una pequeña ciudad llamada Pinotepa y en aquel entonces hubo un movimiento comunista los profesores de la escuela estaban hablando con la gente indígena la gente ignorante muchos de ellos que no saben leer ni escribir pero estaban hablándoles contra los ricos y como ellos estaban enriqueciéndose más y más y que los pobres los la gente ignorante estaba animándoles de quitar los terrenos de los ricos que los terrenos deben ser para los pobres igual que para los ricos y predicaron el mensaje del comunismo que todos debemos tener las mismas cosas entonces empezaron a convencer un gran número quizás miles de la gente indígena y la cosa se puso muy peligrosa allí donde vivimos en ese tiempo no por eso sino por otras razones yo sentí que a lo mejor era tiempo que nosotros dejáramos la costa y fuéramos a vivir en la ciudad capital Oaxaca y mientras que iba pensando había varias cosas que me hacía pensar así no les cuento todo pero estamos con esa duda debemos salir o debemos quedarnos ya te digo algunos fueron matados por esa banda de personas que iban de un lugar a otro quitando hasta el hasta el ayuntamiento en algunos pueblos de la mano de las personas que eran bueno estaban encargados con el pueblo y tomando el gobierno en sus manos quitando terrenos te digo y matando a algunas personas ricas entonces eh vinieron unos visitantes a nuestra casa se sentaron conmigo y no sé cómo en la conversación empezamos a hablar de la situación de todo lo que os he contado ya y las cosas particulares es que estaban pasando en diferentes partes y nuestra hija mayor que solamente tenía tres años entonces eh que te cuento ella no salía todavía de la casa es decir ella no tenía amigas de edad y nosotros en la casa hablábamos puro inglés ella no sabía del español no lo conocía no lo podía entender no había tenido práctica con con otras niñas verdad no tenía amistad con niños de su edad así es que ella sabía solamente el inglés tres años te digo y mientras que estamos en esta conversación con los visitantes ella está jugando a mis pies no me acuerdo de pero está allí jugando y mientras que conversamos en español yo la oigo decir en inglés God Jesus wants us to move que traducido es Jesús quiere que nos mudamos que nos mudemos y lo repite lo estoy escuchando mientras que también escucho los visitantes le está repitiendo vez tras vez Jesús quiere que mudemos Jesús quiere que mudemos lo repite y entonces lo empiece a cantar Jesús quiere que mudemos de que música de tono era pero pero esto es lo que estaba diciendo y que era que por medio de una niña yo estuve escuchando una palabra de profecía aún en las conversaciones pues si estamos atentos al Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo nos puede hablar en las conversaciones como en las predicaciones como en cualquier situación pero este era para nosotros otra prueba que Dios nos dio para que supiéramos que era tiempo de mudarnos a la ciudad de Oaxaca bien John Piper que es un pastor conocido en nuestros días él también cree en los dones del Espíritu es un pastor bautista pero él cree que el don de profecía se manifiesta en la iglesia hoy en día y él contó una cosa que le pasó un domingo domingo por la mañana estaba él dando una predicación sobre cómo Dios nos puede usar en en el día cotidiano en las actividades cotidianas y empiece a contar de que hay que tomar posibilidades de testificar el evangelio donde quiera y quizá sería posible aún tener en la mediodía mientras en la pausa del día en la mediodía que podría tener quizás una escuela no una escuela sino un estudio bíblico algunos lo han hecho algunas personas lo han hecho yo conozco de un negocio que ofrecía a la mediodía a todos los trabajadores estudios bíblicos que podían usar la hora de la comida para también estudiar la Biblia bueno Piper estaba mencionando esto que podría quizás una persona hacer un estudio bíblico en la mediodía y dijo por ejemplo por ejemplo tú trabajas supongamos en el en la planta 34 de el edificio más grande aquí en la ciudad no me acuerdo como se llama en el momento pero el el Dios como un ejemplo tú trabajas en la planta 34 ¿por qué ven a la mediodía con tus compañeros en lugar de bajar a la calle y tomar tu comida traer contigo algo un bocadillo y hacer un estudio bíblico durante este tiempo después de la reunión vino una mujer a él y dijo yo yo trabajo en la planta 34 de ese edificio él no lo sabía pero era una palabra de profecía y ella contó por tiempo he estado pensando en eso de hacer un estudio bíblico con las mujeres con que trabajo yo palabra de profecía siglo 21 bien me pasó algo no sé si si fue en el siglo 21 pero serían los fines del siglo 20 si fue cuando vivimos en Alemania me invitaron a predicar en una iglesia empecé a predicar yo tenía mis anotaciones estuve siguiendo fielmente mis anotaciones que había hecho entre la semana yo noto que dos chicas jovencitas están sentadas enfrente del púlpito y al al seguir con mi mensaje noté que 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 estaban algo como sorprendidas después de la reunión vinieron a darme la mano y también me estaban en una forma muy extraña que pensando yo ellos piensan que soy muy raro no sé qué pero me miraban de una forma curiosa después fui a hablar con el pastor y él me contó y dijo ves a esta chica por el lado y dice ella y su amiga que es de la iglesia aquí que la invitó a la reunión y vino el miércoles a la reunión de la entre la semana y ella tenía muchas preguntas porque jamás había estado en una reunión evangélica y esta estaba sentado frente de ti ahora y dice que cuando tú estabas predicando tus puntos uno por uno de tus puntos estaban dirigidos a las preguntas que ella preguntaba en el mediodía dijo en orden uno dos tres como si supiera sus preguntas pues yo no tenía idea yo había preparado este mensaje entre la semana pero era contenía una palabra de profecía dirigida a las preguntas de esta chica bueno por ejemplo para saber que Dios tiene que hablar personalmente a las personas no es suficiente solamente darles mensajes es necesario como dice Mel que nosotros dirigimos la palabra directamente a personas por medio del espíritu no por el conocimiento nuestro esto quizás sería un abuso pero sin saber contar sus secretos ahora vamos a primero de corintios uno veintiséis y veintisiete porque ahora vamos ya hemos hablado del don de profecía y vamos a seguir con los primeros dos dones por unos minutos solamente voy a hablar de los primeros dos dones en el capítulo doce de primero de corintios pero quiero primeramente leer lo que se dice aquí primero de corintios uno veintiséis y veintisiete Pablo dice considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte quiero que notemos esto porque vamos a ver algo ahora en primero de corintios catorce versículo veinticuatro y veinticinco no primero de corintios doce quiero decir a ver versículo ocho primero de corintios doce y versículo ocho pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el espíritu y otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu ahora lo que hemos leído en el primer capítulo leí para que viera que no está hablando aquí de la sabiduría en general está hablando de una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento o lo dice en el reino valera ciencia pero creo que quizás el mejor de los dos palabras es conocimiento según el mismo espíritu ahora lo que leímos es que Dios no había elegido muchos que eran sabios según la carne dice y luego no lo leí pero quizás volvemos ahí en un momento veremos que lo ha hecho así Dios para avergonzar a los sabios del mundo por medio de los cristianos que no son tan sabios entonces dice para que nadie se jacte en su presencia sino que Dios en todo reciba la gloria es muy importante que en la iglesia Dios en otras palabras se manifiesta por medio de la iglesia para que reciba gloria para que él sea glorificado aún entre la gente del mundo por ver a Dios manifestarse por medio de gente común y corriente gente que no tienen una sabiduría especial Dios les da dones ahora Salomón sabemos fue dado el don de sabiduría eso es diferente es decir el hombre se hizo muy sabio porque Dios le dio sabiduría y es de lo que habla Santiago en capítulo uno del libro de Santiago dice si alguno falta sabiduría pídela de Dios pídela de Dios si nos falta sabiduría pero está hablando de la sabiduría en general por medio de personas como he dicho que no se manifiestan como muy sabios como muy inteligentes Dios puede dar una palabra de sabiduría una palabra de sabiduría déjame explicar esto un poco más desde este versículo ocho hay una lista aquí hasta el versículo diez tenemos una lista de nueve dones espirituales ya que tienen diversas funciones veremos brevemente cómo es cada uno en verdad no podemos dar un estudio comprensivo sobre ellos porque ya hemos determinado que Dios que los provee es un Dios de infinita variedad pero quizás podamos decir que la sabiduría es el conocimiento de forma activa lo voy a repetir para que lo piensen la sabiduría es el conocimiento de forma activa como lo lleva a cabo la palabra de sabiduría habla a un pueblo o arroja luz celestial sobre una situación que requiere una acción es una palabra o una expresión de la sabiduría no estamos hablando en general de la sabiduría o el conocimiento sino de una expresión de ellos espero que me aclarado y también recuerda que no estamos hablando de los genes que recibimos de nuestros padres no estamos hablando de una sabiduría natural estamos tratando de demostraciones del espíritu santo sobre seres humanos como cuando el espíritu vino sobre David o Sansón y les dio capacidades sobrenaturales por eso quiero enfatizar que no son cosas humanas sino dones espirituales y sobrenaturales que recibimos de la fuente divina bien como estoy diciendo entonces esta es una expresión de sabiduría muchas veces al referirme a este don cuento la historia que mi amigo German Williams ya he hablado de él y cómo fue convertido verdad escuchando el pastor hablar los secretos de su corazón un nativo navajo en un momento en el que aumentó mucho el número de asistentes a la iglesia donde él era el pastor él y su congregación decidieron construir un nuevo edificio para reunirse pero ninguno entre ellos tenía experiencia en la construcción en un principio no hubo problemas en cavar lo hicieron el sótano lo cavaron con un tamaño y una profundidad práctico pero al terminar tuvieron un pequeño dilema cómo podían extender el cemento para lograr tener un suelo bien nivelado no sabía nadie una noche debido a una tormenta cayó bastante lluvia a la mañana siguiente los miembros se congregaron alrededor y observaron cómo el agua había cubierto todo el suelo que ellos habían cavado entonces alguien recibió una palabra de sabiduría y la expresó por qué no marcar el perímetro donde llega el agua y echar el cimento hasta llegar a la marca y así poniendo la palabra en acción pudieron tener un suelo perfectamente nivelado la biblia nos da numerosos ejemplos de la palabra de sabiduría la manera de tumbar los muros de Jericó por ejemplo fue dada por una palabra de sabiduría el liceo lo demuestra mucho en su ministerio palabra dada directamente de dios para una situación diciendo al pueblo de dios cómo debe actuar en cierta situación no tienen que ser gente muy inteligentes no estamos tratando de inteligencia estamos hablando de personas con una relación con dios personas llenas del espíritu santo recibiendo direcciones de parte del espíritu santo para resolver problemas que ha acontecido jesús claro mucho lo demuestra porque él no solamente hablaba palabras de sabiduría sino tenía una sabiduría perfecta en sí mismo pero por ejemplo en juan capítulo 6 vamos a ver una vez que él expresó en que él bueno vamos a leerlo en juan 6 versículos 5 y 6 juan 6 capítulo 5 y 6 entonces Jesús porque había estaba ahí una gran multitud y dice entonces Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él dijo a Felipe donde compraremos pan para que coman estos ¿has tenido tú un problema de esos? ¿has llegado visitantes a la casa sin saber lo que podría darles de comer o de cenar? ¿has tenido tú tal problema? bueno aquí están los discípulos y Jesús con una gran multitud y versículo 6 dice esto pero decía esto para probarlo sea a Felipe porque escucha él sabía lo que iba a hacer Jesús sabía lo que iba a hacer y lo que sigue es lo que él dijo que debían hacer los discípulos para alimentar a esa multitud Jesús sabe siempre qué hacer yo leí un libro hace mucho tiempo de una familia italiana y la primera que se convirtió en la casa fue la mujer la gente eran muy religiosos pero no eran cristianos y ella se convirtió siendo antes muy religiosa también pero tenía una fe tan sencilla esa mujer una fe de niña y el marido a veces llegaba a la casa con compañeros de trabajo y demandaba que ella los diera de comer y ella no tenía suficiente espagueti en la casa para dar a esas gentes y ella oraba a Dios dijo Dios multiplica el espagueti para que todos coman y dice que nunca les faltó ella sencillamente creyendo en Dios usó lo que tenía y Dios lo hacía multiplicar así que todos siempre tenían suficiente para comer así hizo Jesús en las cosas prácticas la palabra de sabiduría puede actuar para decir lo que hay que hacer en cierta situación o a veces en cierta vida en cierta persona lo que Dios tiene que hacer el eseo te digo manifestó esto mucho yo creo que no nos da tiempo voy a terminar y solamente lo menciono y termino que Eliseo dijo a una mujer que tenía una deuda una palabra de sabiduría como podía resolver este problema pagar la deuda porque si no lo pagara tomaría sus hijos como esclavos y Eliseo le dio una palabra de sabiduría dijo coge vasijas de donde quiera y empiece con el aceite que tú tienes ponlo en las vasijas y se multiplicó el aceite lo vendió y pagó la deuda esta es una ocasión pudiéramos hablar de cuando alguien estaba trabajando con una hacha y cayó la cabeza del hacha en el agua y Eliseo le dijo lo que debían hacer y al hacerlo el hacha flotaba bueno esto te demuestra un poco de lo que es la palabra de la sabiduría y lo necesitamos hoy hemos hablado de lo que enseñan a los niños en la escuela el problema con lo que tiene que comprometerse muchas veces los padres con los profesores en la escuela cómo podemos portarnos comportarnos en estas situaciones necesitamos una palabra de sabiduría y en muchas otras ocasiones hoy en día la iglesia necesita una palabra de sabiduría los dones del Espíritu Santo son necesarios no son opcionales no son me lo importantes son mucho más que importantes son necesarios bueno con esta palabra os voy a dejar y vamos a terminar el programa bueno pues hasta aquí hemos podido escuchar en esta tarde una palabra creo que necesaria para nosotros gracias Loel como siempre por por tu participación por tu corazón por tu interés por nosotros por tu interés por la iglesia de Cristo y sin más nos vamos a despedir solamente que podamos hacer una reflexión que podamos considerar aquello que entendemos que Dios está queriendo traer a nuestros corazones desde que iniciamos este tema o desde que estuvimos empezamos con los dones con todo esto pues vez tras vez venía mi corazón este versículo 12 del capítulo 14 de la primera carta de corintios donde Pablo les dice así así también vosotros pues que anheláis dones espirituales y ahora mi pregunta en esta tarde es la pregunta que yo me he hecho y es la pregunta que yo te quiero en esta tarde transmitir a ti ¿anhelas dones espirituales? a veces yo digo ¿cómo vamos a anhelar aquello que en lo que ni tan siquiera creemos ¿verdad? entonces creo que la escritura nos está demostrando nos está presentando la validez a día de hoy de los dones espirituales de los dones del espíritu ahora anhelamos recibir estos dones porque mira la palabra de Dios en la boca de Pablo procurad y esto tiene que ver ya contigo y conmigo procurad es un ejercicio si pudiéramos llamar así de nuestra competencia abundar o sea no solamente que estén no solamente que se presenten esporádicamente o puntualmente sino que abundemos en ellos con el propósito de la edificación de la iglesia entonces nos despedimos con esta palabra una vez más agradeciendo a Dios por ella y recordando la necesidad de la manifestación del espíritu del espíritu santo en nuestras vidas que Dios os bendiga y os esperamos mañana en luz en la mañana a partir de las 10 de la mañana y por supuesto si Dios nos sigue permitiendo pues cada domingo a las 7 de la tarde aquí en luz a las naciones en las 10 de la mañana por el destino el bloque de tu espíritu transformame necesito tu sangre Jesús purificame cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas de las libertad cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos tu verdad rompe mis cadenas de las libertad fortaleceme soy débil consuélame en mi dolor saname soy pecador perdóname muéstrate 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 tu gloria muéstrate Oh Dios muéstrate oh Dios muéstrate a ti Porque de tu Espíritu, transformame.